Amigos de Benveteando con Culebro, aquí nuevamente Culebro Mendoza, el animador más sabroso del YouTube, presentando su programa de entrevistas. Y hoy, hoy vamos, vamos para la cosa acústica, vamos para el rock, vamos, no sé, esta cosa de la, es casi nueva, trova rockera, no sé cómo llamarlo, pero se encuentra con nosotros a Ricky Laureano, señoras y señores. ¿Cómo estás Ricky? ¿Estás bien? Un placer estar aquí, ¿no? Pues Mariano, ¿te faltaba esto aquí? Sí, este es el que me faltaba. Esto, ya sabes, te han ido a todos lados. Ya completé la gira con esto. Ah, no, muchachos. Y con esta ahí es que te va a jankear, perdóname. Son un millón de views. No, no, un millón de views, pero obligado. A veces, a veces se quedan 900.000, pero nada, esos son los momentos malos. Ricky, que bueno tenerte aquí. Gracias, gracias. Aquí empezamos desde atrás, tú lo sabes. Dale, pero vamos a empezar desde atrás, dale. ¿Cuándo eras chiquito? ¿Cuándo entra la música en tu vida? Empieza, wow, desde bien jovencito, yo creo que a los 14 años fue cuando de verdad la sentí fuerte. Ahí fue que empecé como interesante, me tocaba un instrumento. Oye, antes de eso. Antes de eso escuchaba, me gustaba el rap. De hecho, todavía me gusta el rap. Yo escuchaba, pues... Ay, yo no me dije que te voy a decir. Sí, bueno, sí, me gustaba todo eso. Me gustaba, uno que se llama Rock Nation, me gustaba, este... Y después me gustaban los Bee Gees, cuando salieron los discos de Saroy Night Fever. Oh, Night Fever. Entonces, esa cuestión me gustó. Sí, sí, sí. Y nunca aprendí a bailar, pero anyway. Por eso fue que me metí a rockero, porque nunca aprendí a bailar. Eso fue el único, el único impedimento. Eso fue lo que me salió. Ok. Entonces, pues ya cuando estaba en la escuela, pues estaba el rock que estaba entrando fuerte en Puerto Rico, con alfa rock y todo esto. Oh, un saludito, perdóname, un saludito a Pedro Dávila. Pedro. Entonces, nada, empecé a escuchar esa música y me capturó la atención y me envolví tanto que quise aprender un instrumento. Yo primero quería ser baterista y entonces, pues, no sé qué pasó, que cogí la guitarra primero, porque en casa había unas guitarras por allí. Ah, que estaban por allí. Que estaban por allí, que mi papá y mi hermana las tenían porque estaban cogiendo clases. Ah, bueno, que también vendían de la familia. Y se rajaron, se rajaron. Entonces, yo fui el que cogí la guitarra y empecé a tratar de sacar las canciones. Estaban las canciones. Sí, las guitarras que estaban aguantando las puertas. Las tenés debajo de la cama allí, al lado de los zapatos. Es que bien. Y entonces, allá arrancaste. Allá arranqué, ahí arranqué. Y tú solo te fuiste. No, tú sabes que esto de la música empieza con los panas. O sea, yo no siempre, yo creo que los panas son los que lo llevan a uno a hacer a otro nivel. Como vamos a hacer una bandita. Sí. Vamos a tocar juntos. Vamos a llevar la guitarra para aquí, para allá. Entonces, nada. Es una... Dejame ponerme serio. Es como una pasión que una vez te agarra es bien difícil. Eso no lo es como adictivo. Nadie. Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo siempre he dicho que hay gente que le gusta la música y cantan. O son músicos. Y qué sé yo. Se meten a dentista. Exacto. Pero va a ser el dentista que canta y que toca. Porque eso nunca lo va a dejar. Y cuando está metido en palo te dicen. Ah, chumano, mi sueño era ser músico. Eso sí. Y empieza el sentimiento. Exacto. Empezar el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y entonces, sigues por ahí. Y cómo encuentras a los otros muchachos de Fiel a la Vega, por ejemplo. Bueno, antes de Fiel yo estuve en otras bandas. ¿Tú viste en otra banda? En la escuela súper alta había una banda que nos llamábamos Fright Night. Como la película. ¿Fight Night? Como la película. Este, era un nada que copiando con canciones de heavy metal. La Iron Maiden y Metallica. Y azaño. Y todo esta cuestión. Yo creo que era una que, digo, allá. Yo vivía, había una que se iba. ¿Esa misma? ¿Esa misma? ¿Esa era? The Number of the Beast. ¡Bum, muchachos! Eso lo sonaban en todos lados. Chacho, sí, eso era. Todavía me gusta eso. Vetele un distortion por aquí, por algún lado. Eso es lo que hay ahora mismo. Y después de eso, pues, conocí a Tito. Porque Tito y yo vivíamos en la misma organización. Entonces, Tito tocaba en una banda, yo tocaba en otra banda. Y cuando esas bandas se rompieron, pues, entonces empezamos a janguear y creamos una banda también de covers. Y después de ahí, pues, nos fuimos a Estados Unidos porque queríamos ser rockstars de verdad. Pero, no, estaban, estaban bien. Sí, que te querías. Deja la banda, Jesse. Vente, vente, vamos a tocar. Sí, nosotros nos entregamos de verdad. Entonces, nos fuimos a Estados Unidos y allá es que empezamos a escribir las primeras canciones de Fío a la Vega. Y cuando regresamos acá de Estados Unidos, como a los cuatro años y medio por ahí, pues, buscamos a Jorge y a Pedro, que ya los conocíamos de antes, de llamear por ahí. Y oficialmente hicimos la banda. Y ahí empezó todo. Y ahí, ahí, eso fue un palazo desde el principio. Sí, no, no, tú sabes, así es una historia increíble. Para nosotros todavía no lo podemos creer. Todavía. Y mucha gente que todavía canta las canciones y sigue, y sigue. Y el último show que ustedes hicieron se empaquetó. Sí, el El Choli, estuvo muy chévere. Sí, 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 fue una sorpresa. ¿Tocaron como cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuatro horas y media fue que me dijiste? Bueno, nosotros, yo no creo que lleguemos cuatro horas. Tocamos creo que fue tres horas. En Bayurbanas también, en el 2014, también tocamos tres horas y media, algo así. Es que las canciones de nosotros son bien largas, hermano. Son de ocho minutos, algo así. Y a ustedes que les gusta tocarlas, dicen, vamos a tocarlas todas. Sí, nosotros queremos tocarlas todas, lo más que podamos. Queremos exprimirlas en ese momento, lo más que podamos. Y como el público no se va a quejar. Bueno, hasta ahora no se han quejado. No, no se van a quejar. Pero lo ponemos a prueba, porque a veces, tú sabes, un show de tres horas y media es largo. Sí, 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 fuerte. Y si uno viese, si la gente se va a mitad, pues lo entendemos. El truco es no hablar mucho. Exacto, el truco es tú seguir por ahí para abajo, pegar las canciones y que no se den cuenta. Tú dices, gracias. Tocamos de tres en tres. Exacto, ese es el truco, ese es el truco. Mira, y entonces ahora tienes como que una especie de disco que tú grabaste. Explícame eso. Pues, Contra, lo tengo por ahí. No sé si lo... A por eso le tomamos una foto, lo ponemos ahí. Está bien. Pues nada, lo que pasa es que con el tiempo yo hice un estudio en mi casa. Y pues obviamente yo compongo canciones, porque así es como hice con Fiel. Claro. Entonces pues seguí subiéndolas al internet, porque ahora es fácil. Una vez tú terminas una canción y la tienes lista, pues ya el otro día la puedes tener en iTunes. Y entonces pues cogí de ese bunche de canciones, que son como 20, pues cogí las 12 que más me gustaban. Y las hice, las preparé en un CD para venderlo a mi show. Ah, pues chévere. Y tiene, aquí hay señores, tiene una de las canciones de ese CD espectacular. ¿Cómo se llama el CD? Bueno, el CD se llama Enrique Labriano. A ese mismo. No le puse el nombre porque es que no tenía tiempo. Enrique Labriano, canciones de... 12 canciones. 12 canciones, pero eso puede ser bueno. 12 canciones. Oye, fue el título, ¿verdad? Eso está mal, no está mal. Para la próxima tira le pongo ese en la cara a tu lado. La próxima foto. Pues, ¿cómo se llama este tema? Esta canción se llama A ver, a ver. Ah, pues vamos a ver, vamos a ver, a ver. Antes que te vayas, dame esa uñita que está en la cara. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, disimulada, a ver. Ahí está. Señoras y señores, Enrique Labriano con A ver, a ver. A ver, a ver, somos amigos desde cuándo. Solo tú sabes quién soy, soy el hombro donde desahogas tus despechos. Lo sabes bien, eres mi dulce, mi esquinita, lo más tierno. La risa que se escucha con los chistes malos que me invento. Eres la luz, eres la sombra, mi agente y confidente, la que entiende todas mis teorías. Solo quiero ser al que seduces con tu boca y al que cuentas al oído secretos e historias. Sé que puedes ver, lo que te dice mi mirada, es el juego de ver quién resiste más. Acepta que somos el uno para el otro. Tú, el cielo y yo, el mar, los dos formamos el cuadro perfecto de un encuentro. Pa' qué negar lo que se siente, vamos a recuperar tiempo. El dilema del conflicto de tu vida ya lo entiendo. No, eres la luz, eres la sombra, eres claro y evidente, la que entiende todas mis teorías. Solo quiero ser al que seduces con tu boca y al que cuentas al oído secretos e historias. Sé que puedes ver, lo que te dice mi mirada, es el juego de ver quién resiste más. Dame un poquito de ese dulce veneno que quiero probar. Tú y yo, lo queremos todo y yo te quiero amar. Solo quiero ser al que seduces con tu boca y al que cuentas al oído secretos e historias. Sé que puedes ver, lo que te dice mi mirada, es el juego de ver quién resiste más. ¿Cómo se consigue este disco entonces? Lo pueden conseguir en mi página de internet, riquelabriano.com y también en Bandcamp. No sé si hay mucha gente que usa Bandcamp, también lo tengo ahí. Ok, ok, ok. De hecho lo pueden escuchar en Spotify, también lo pueden conseguir en iTunes. Ah, pues ya lo saben, señoras y señores. Y cuando yo toco en vivo siempre tengo las copias de CDs ahí para venderlas. Ah, bueno, y para contrataciones, ¿cuál es el número? Este, el 378-7715. Esto es importante siempre, eso es importante siempre. Pero María, gracias Ricky, se nos acabó el tiempo. Un placer, brother. Gracias por haber estado aquí. Ahora sí que te vas a jankar, te lo dije. Ahora sí que te vas a jankar. Ahora sí que te vas a jankar. Ahora sí que te vas a jankar. Ahora sí que te vas a jankar, te vas a jankar. Ahora sí que te vas a jankar, 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 te vas a jankar. Y ando con culebro. Será hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!